Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Y en las oficinas de Campeones Media recibimos un arquitecto. Aquí lo tenemos a Franco Vivian para charlar un poquito de toda su extensa actividad deportiva, consagrado, uno de los pilotos más importantes que tiene el TC2000. Qué lindo verte por acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, felicitaciones, los felicito realmente a este hermoso Campeones Media, un gusto estar acá y en el año cumplo 30 años de automovilismo, así que no podía decir que no era la invitación de Claudio para su nota con Campeones. Bueno, pasó un montón de agua por abajo del puente, ¿no? ¿Cuántos recuerdos aparecerán de lo que fueron los arranques en la época del karting? La familia Vivian está íntimamente ligada a la actividad del karting, con tantos logros, con tantos campeonatos, panamericanos, argentinos. Sí, la verdad que con Nacho, mi hermano, él tiene, si no me equivoco, tres campeonatos argentinos, yo tengo uno, yo tengo tres campeonatos panamericanos, un par de campeonatos bonaerenses. La verdad que es una familia que por lo menos en el karting tiene varios logros y que seguimos actualmente practicándolo en la actividad. Bueno, yo era Bauti, mi hijo, Bautista, empezó a andar de a poquito en karting, así que ojalá que siga el legado, por lo menos en el karting, que es dentro de la familia automovilismo, lo que más me apasiona por lejos. Te diría que 10 a 1 respecto a los autos. Sigue siendo, no solo te entrenás con el karting, sino que ves en eso algo distinto, que equipara posibilidades. Exacto, es realmente mi pasión, es lo que más me gusta, consumo karting, veo los campeonatos europeos, campeonatos del mundo, mi hermano una vez por año está yendo a correr afuera e intento acompañarlo, realmente me gusta mucho porque tiene menos influencia la parte, digamos, política o la parte de manejo de categoría, es algo más puro, es el automovilismo en un estado puro y aparte uno cuando es chico, que no tiene la sensación de que sea un trabajo esto, como que tiene vivencias, digamos, que le hace que sea más natural, más puro a la redundancia y por eso tengo tantos, tan lindos recuerdos, además de que me fue muy bien en la época del karting, por eso es que lo añoro tanto. ¿Tenés 30 ahí? 34. 34, o sea que arrancaste. En realidad cumplo la 35 en marzo, pero arranqué a los 5 años, en 1994. ¿Tenés recuerdos de aquellas primeras veces que te subiste al karting? Así tanto no, pero sí me acuerdo una vez en el viejo kartódromo de Zárate, antes de que hagan la modificación, yo venía andando, imagínate los espacios que venía andando, que pasaba una iguana y mi hermano cortó la iguana y la cola de la iguana me pegó a mí en el casco, yo frené, me puse a llorar del miedo y ahí aprendí con 5 años que las colas se seguían moviendo, pese a no tener la iguana, la cola, me cagué todo, te podés imaginar. Y ese recuerdo lo tengo pero patente, que me pegó la iguana y la cosa, yo frené y que veía la cola ahí que se movía, que pensé que era una serpiente, me bajé y no quería andar más en karting, no quería correr más en nada. Y después bueno, así obviamente tuve muchos pasos de distintas cosas, cuando siendo muy chico me fui a correr a Europa, campeonato europeo, campeonato mundial solo. ¿Dónde fuiste a correr? Fui a correr, campeonato europeo a Angerville, Francia, corrí en Braga, Portugal, corrí en Marremburg, Bélgica, en Italia en un montón de lugares, campeonato mundial en La Conca, ¿qué más? ¿A dónde fui? Bueno, de acá de Sudamérica fui a Uruguay, que es uno de los campeonatos panamericanos que gané ahí, fui a Brasil, la verdad que con el karting conocí, digamos, circuitos del karting emblemáticos, que con los autos no me pasó, más allá de que después tuve la suerte de andar en Monza nada más. Y por eso es que también siempre me gusta seguir practicándolo, porque tengo todos esos buenos recuerdos. ¿Te cruzaste con qué pilotos que hayan llegado después a tener trascendencia mundial? Valtteri Bottas, de mi misma edad, corría conmigo el campeonato europeo mundial de 2005. Jaime Alguersuari, ¿te acuerdas? ¿Cómo te fue? ¿En la Conca? Sí, sí. No, no andaba tan bien Valtteri en esa época, no es que no andaba bien. Vos lo veías en tres carreras de campeonato europeo y el campeonato mundial. No era de los que peleaba el top, yo tampoco. Bueno, después con Jules Bianchi, con Jules, aquí tengo una foto. Mira, cuando yo fui uno de los campeonatos panamericanos que gané, te invita a la FIA a Place de la Concorde en París a recibir el premio, viste, a las galas de... Y en ese momento nunca me di cuenta, muchos años después viendo la foto de todos los campeones, él ha sido campeón europeo, yo campeón panamericano, y está al lado mío, Jules Bianchi, que después termina falleciendo. Jaime Alguersuari. Jaime Alguersuari, el español. Sí, sí. Con ese yo tenía muy buena onda, con él y con otro español que se llamaba Miguel Molina, que después terminó con el DTM, porque yo era argentino, ellos eran españoles, y andábamos un poco para acá, para todos lados juntos. Pero siempre el nivel, viste, europeo, tiene muchas facilidades, qué sé yo, veías cómo llegaban a las carreras, el esfuerzo que hacíamos nosotros para poder llegar, para poder mantenernos allá, los hace que tengan muchas posibilidades de, por lo menos, triunfar en el automovilismo europeo. Por supuesto. ¿Queda alguna cosa pendiente? ¿O está bien aquel recuerdo que aparece sobre toda tu época de karting? ¿Es todo lindo, todo positivo? No, la verdad me hubiese gustado funcionar todavía mejor en Europa. Tuve una pole provisional en el mundial de karting en la conca, en 2004, porque la estándar era como era antes el TC, viste, el viernes salía la provisoria y el sábado la definitiva, la que era más rápida, y el viernes se la roba a llover. Y nada, con lluvia era mucho más fácil, mucho más parecido a lo que era Argentina, que no teníamos el grip de la goma seca. Y nada, en lluvia anduve bien y quedé primero. Y me acuerdo que llamaba a mi viejo a las 5 de la mañana, de Argentina, yo desde allá, para decirle que había quedado primero, que para llamar, encima, yo era, estoy hablando hace 20 años atrás, pero hay que, una tarjeta, raspar, un teléfono público, y nada, el otro día quedé como 60, no sé cómo. Pero era realmente difícil porque en el momento en el que yo corría, además, se había extinguido la categoría máxima del karting, se llamaba Fórmula A, de ese momento, que antes estaba la Fórmula Súper A, donde corrían todos los máximos consagrados, y la Fórmula A era un poco más tranca. Bueno, cuando yo fui a mi primer mundial, se había extinguido la Fórmula Súper A, porque era muy cara, y todos esos súper pilotos de súper nombre vinieron a correr a la Fórmula A, que quedó como la máxima categoría. Entonces, era realmente difícil y complejo funcionar bien. Franco, tenés todo un recorrido, estás identificado con el TC2000, ya volvemos a hablar de las novedades, porque hay cambios importantes para el año este, pero, ¿te sentís cómodo dentro de la categoría? ¿Sos como uno de los pilotos que ha hecho un recorrido en el TC2000? A ver, yo, es como que dentro del TC2000, hice realmente de todo, porque fui piloto de la Fórmula Renault, fui propietario de equipo de la Fórmula Renault, tuve un paso para mantenerme dentro del ambiente, comentando carreras de TC2000, he llevado gente que sacaba un pase VIP, yo le hacía como de host, de llevarlo por el autódromo, cuando estaba sin correr, todo para mantenerme ligado, y después fui y soy actualmente piloto profesional, piloto pago de la categoría. Entonces, como que tengo una perspectiva que anduve un poco por todos lados. Pero también la realidad es que yo en 2010 corría en Fórmula, en 2011 pasé a la CTC, y me fue muy bien en el TC pista, y gracias a eso, después me contratan para ser piloto profesional en el TC2000. Entonces, es como que me tuve que ir a otra rama, digamos, en vez de potenciar bien la escalera dentro del TC2000, tuve que ir a otro lugar para después volver al TC2000. Pero sí es verdad que hace muchos años estoy ahí, conozco mucha gente, y me siento cómodo. Pero también dentro del TC, cuando fui a una carrera hace poco, son los mismos de acreditación, o sea, nos conocemos todos con todo, esto es así, es muy chiquito. Y como te digo, hace 30 años ya que estoy corriendo, entonces, es un largo camino que hice, y que tengo buena relación con casi todos. ¿Cómo mirás esto de tan dividido como se encuentra, tan perfilado para un lado y para otro el autoborismo? ¿Al piloto lo complica? El piloto como que está medio de rehén, como que no sabe bien para dónde ir. Son luchas, entre comillas, de poder, como pasa a nosotros en una licitación entre dos empresas. Creo que el punto límite es cuando le haga mal al deporte. Mientras no le haga mal al deporte, hice una competencia, me parece que sano, es una competencia entre dos entes, digamos, que pelean por tener la mayor cantidad de piloto, la mejor calidad de categoría. Cuando empieza a haber algún tipo de problema a lo que es el deporte, que encima yo lo amo, me parece que hay como que hacer un poco un freno, o ver un poco y barajar y dar de nuevo. También creo que, humildemente, no se han hecho bien las cosas, o del todo bien, por parte de la CDA puntualmente. Entonces, también relegó mucho terreno y regaló mucho terreno en muchas cosas, y sí ha hecho muy bien las cosas a la CTC para tener el presente que tiene actualmente. Desastendieron el autoborismo. Vos hace poquitas semanas hacíamos una nota acá y comentabas que en algún momento, cuando la categoría del TC2000 estaba fuerte, estaba Matías Rossi, estaba Agustín Canapino, habían solicitado para ordenarse estas cuestiones que veían que estaban perdiendo el control, reunión con la CDA y no la tuvieron, ¿no? Sí, eso fue. Básicamente, una reunión de pilotos donde charlamos entre todos y propusimos hacer una carta escrita, escrita obvio, pero firmada por todo el parque. Y literal, fue todo el parque de ese momento. Y nada, era una carta pidiendo una reunión. No nos decía, ni queremos la cabeza de tal, ni nada. Los pilotos del TC1000 solicitamos una reunión con Rosales y García Remoy, y nunca nos dieron esa reunión. Entonces, si uno, la categoría máxima que tenía la CDA era el TC1000, al final de la bola que le pueden dar quizás a otras categorías. Y así con un montón de situaciones, ¿no? Pero bueno, esa puntualmente te la puedo contar, o la puedo contar públicamente, porque se hizo público. Y porque aparte fue así, no hay... Era otra gestión, no estaba García Remoy, no estaba Chip Irreal como está ahora hace poco, que heredó también parte de toda esa problemática, obviamente. Pero yo lo que te puedo decir es que fue realmente así. Nosotros pudimos únicamente una reunión. Después me contestaron a mí, a mí individual, si yo quería acercarme al Automobile Club para tener la reunión yo, y hablamos todos los pilotos en un grupo de WhatsApp, dijimos, no, o vamos todos, o no va ninguno. Y me parece que era mucho más criterioso, siendo el presidente de la CDA en ese momento, García Remoy, que él se tomara la molestia de acercarse hasta donde estábamos los 20 pilotos, que encima inmediatamente la carrera siguiente fue San Nicolás, que es acá a dos horas, o estuvieron los 200 kilómetros de Buenos Aires, pero no apareció nunca por ningún lado. Entonces, bueno, cuando uno ve ese tipo de destrato, no se sorprende cuando después hay otras categorías que deciden irse. Por eso, eso es lo que yo dije, que tomó mucha repercusión en campeones, pero básicamente no es mi verdad, es la verdad de lo que pasó, por lo menos con esa reunión. Entonces, por eso no me sorprendió que no, que se hayan ido, no hayan querido seguir siendo fiscalizadas por la CDA, porque no encontraban cobija o ni siquiera la posibilidad de tener una reunión. De esto se trata, ¿no? De que te atiendan, que te hagan lugar, que te escuchen, por lo menos, ¿no? Tal cual, que es algo de lo que cambió desde que está, por ejemplo, la gestión Levi, cuando en el TC 2000, uno como piloto no sabía con quién podía hablar. En el TC uno levanta el teléfono y se llama a Hugo y es así, te atiende Hugo y podés hablarle, podés ir a una reunión y vas a hablar. Antes, cuando era parte del grupo Clarín, no había bien claro quién, en la época de Peón, sí, después tuvo uno o dos años a Brassian, pero después como que quedó, viste ahí, en una nube y ahora con Alejandro y Diego Levi, sí pasa eso, que uno levanta el teléfono y le puede charlar. No sé, con esta nueva gestión de la CDA, porque realmente no pedimos nunca nada y yo particularmente no pedí nunca nada, pero con la gestión anterior que fue por muchísimos años, era difícil, de hecho, en ese momento había salido también Facundo Arduza a decir que él no conocía a García Remuey, que es verdad, no lo conocíamos. Un piloto de la trascendencia de Arduza, uno de los más importantes que estén corriendo para la categoría, bicampeón del TC 2000 y no tenía vínculo alguno, no conocía al presidente de la CDA, ¿no? Claro. Habla muy poco, habla muy mal del contacto, esta necesidad de estar cerca de la gente que después tenés que estar legislando o fiscalizando, ¿no? Ni hablar, ahora, cuando yo gané los tres campeonatos Panamericano Carding que me mandaron a París a recibir el premio, al lado mío sentado en la mesa había gente de la CDA, una persona de la CDA acompañando para recibir el premio conmigo allá, pero después en los autódromos no lo veíamos nunca. Está claro que las autoridades de la CDA del autódromos argentino se sienten mucho más cómodas yendo a París, a Monte Carlo, a Silverton que visitando los circuitos de San Nicolás o de Concordia o en el país. Eso corre por mi cuenta. ¿Cómo compatibilizás tu actividad profesional? ¿Sos arquitecto desde hace cuántos años? Desde el 2015, cuando era piloto oficial Chevrolet. Con la actividad deportiva. Bueno, lamentablemente tuve un parate desde el 2016 al 2020 donde únicamente me dediqué a la construcción que es una empresa constructiva que tenemos desde mi abuelo. Ahora estamos, bueno, pasó por mi papá, mi tío y ahora estamos mi hermana, mi hermano y yo. Una empresa familiar. Sí. Y bueno, ahí lamentablemente para mí y para mi carrera deportiva tuve que tener ese parate y lo pude hacer de lleno la parte de la construcción. Hoy es un poco más complejo porque cuando tengo carrera obviamente que tengo que cumplir mis compromisos laborales también dentro de lo que es el automovilismo pero donde realmente más me complicó fue cuando terminé el secundario y estaba corriendo en fórmula después pasé por el TC Pista y arranqué en el TC 2000 compatibilizarlo con la facultad. Eso fue realmente complejo. Yo fui a la universidad pública, a la UBA y ahí, viste, realmente fue complejo. había días que cruzaba hasta las 11 de la noche. Bueno, fue algo como que fue un esfuerzo que también siempre lo hice porque entendí que nuestra carrera deportiva como cualquier deporte tiene una fecha de vencimiento y bueno, lo veo a mi papá hoy con 72 años que sigue vigente, activo en su profesión. Obviamente, ya a los 70 años no voy a seguir corriendo en autos. Entonces, bueno, siempre hice el esfuerzo por seguir haciendo eso. Pese a tener, yo me recibí siendo piloto oficial Chevrolet ya en mi tercer año, con un buen sueldo para tener 25 años y nunca dejé de hacerlo porque siempre como que vi bien en claro que tenía que tener algo más. ¿Qué actividad hacen concretamente? Nosotros hacemos obra pública, privada, hace unos años empezamos a construir también en Uruguay, en Montevideo y bueno, básicamente hacemos vivienda, todo lo que es la parte de vivienda, estamos muy fuerte en eso y bueno, nos complementamos muy bien. Nacho es ingeniero, mi hermana es abogada y yo soy arquitecto, así que tenemos toda la seguridad. Cada uno tiene cubierta su parte, ¿no? Sí, yo dentro de lo que es la empresa hago todo lo que es obra, aparte de ensuciarme las manos que es lo que más me gusta, sé manejar todas las máquinas, ese tipo de cosas que son las que a mí particularmente más me gustan, Nacho hace más toda la parte numérica, redeterminaciones, le gusta hablar por teléfono, Nacho, tomar un café, tiene esas cosas que a mí no tanto y mi hermana es el Rottweiler, ahí Paula va al pontón con todo, tiene problema de nada. Vamos un poquito para acá con el tema de la actividad deportiva, fue un año raro el que tuviste porque siendo que el equipo, lo que era antes el equipo Chevrolet que tuvo una transformación, que lo llevaron casi a pocas semanas de arrancar el campeonato se instalaron en Lincoln, arrancaron extrañamente con un rendimiento superlativo, de hecho te permitió ser fugazmente pero puntero del campeonato y arrancar muy bien en Buenos Aires, recuerdo las primeras fechas fueron de alto nivel con el Chevrolet. Sí, fue así, sorpresivo para mí también porque como dije varias veces en campeones, los autos estaban literalmente tirados en un galpón y el viernes previo a la carrera no arrancaban. Eso en Córdoba, en el estado de Pro Racing. Después lo llevaron para Lincoln, provincia de Buenos Aires y cuando llegamos al fin de semana de carrera, el viernes de la carrera no arrancaban los autos porque el PDM que sería como el cerebro del auto había sido bloqueado tipo película con un password o una contraseña por el ingeniero electrónico de la gestión anterior de Pro Racing. Entonces al no poder acceder a ese PDM no podían poner en marcha los autos. Bueno, fue realmente muy complejo revertir eso y para colmo ganamos la primera carrera. Después fuimos competitivos en el resto y a la fecha 6 de San Nicolás cuando gano la segunda final de San Nicolás quedó primero en el campeonato. Y realmente estábamos bien no mejor que Renault circunstancialmente habíamos heredado esa punta del campeonato porque Leo había tenido una sanción en una carrera entonces no podía descartar esa carrera. Y había faltado a Rosario por el tema. Y había faltado a Rosario sin hablar, obvio. Ellos estaban mucho mejor que nosotros pero bueno, nosotros estábamos ahí con ellos y después realmente no funcionamos bien distintos problemas presupuestarios las pistas que terminamos yendo a correr no favorecían el tipo de la carrocería del cruz no teníamos buena velocidad final y fuimos a todas pistas de más de 1300 metros de largo 9 de Julio La Rioja Río Cuarto todo circuito donde no nos favorecía para nada pero hasta ahí fuimos más o menos peleándola y bueno en la carrera bisagra fueron los 200 kilómetros de Buenos Aires que ahí sí funcioné muy bien clasificó tercero detrás de los dos Renault pero realmente muy bien y bueno ahí termina teniendo un toque Mati Milla que era mi compañero con Facundo Márquez que lo saca de pista muy mal y venimos recuperando bien hago el récord de vuelta en la carrera y todo pero se trajo las levas del volante perdemos cuatro vueltas bueno se complicó todo y si uno analiza el campeonato hubo solo tres carreras especiales de puntaje doble que fueron los 200 kilómetros Rafaela y la última Córdoba y lamentablemente en esas tres carreras yo abandoné y bueno eso nos repercutió muchísimo en la incidencia de puntos creo que no refleja la realidad terminás sexto sexto en el campeonato cuando habías estado hice un montón de podios hice nueve podios en una temporada que es un montón pero bueno las tres carreras más importantes que tenían fecha de puntaje doble no las pudimos capitalizar porque hubo carreras muy buenas Buenos Aires me acuerdo San Nicolás bueno también la de San Jorge fue buena San Jorge que venía ganando usé un montón de push y me gana Leo con un push más faltando dos vueltas que estuvo muy bien por su parte en Rosario también venía ganando después me pasó Julián pero éramos competitivos una cosa es venir ganando salir segundo tercero pero siendo competitivo y otra cosa es como nos pasó por ejemplo en el 9 de julio que realmente no fuimos competitivos les expliqué 13 y estuve 12 11 toda la final esa falta de constancia fue la que hizo que perdiéramos mucho mucho terreno y encima penalizando mucho porque en carreras donde no éramos competitivos y encima era segundo en el campeonato y penalizaba mucho por el segundo de recargo así que fue un segundo semestre muy malo por parte nuestra ¿cómo surge esta posibilidad de cambio? porque arranca un año nuevo para vos va a ser también imagino una motivación instalarse en un equipo que ha demostrado tener tecnología fuerte una inversión el de Roberto Valle el RB que lo tiene a Javier y va a estar pasando cuando arranque la temporada mira la realidad es que yo conocí a Javier en el 2022 cuando yo me voy se acaba se hace mucho más chico el programa de Toyota que estábamos Barrichello Rossi Santero y yo y pasan de cuatro autos a dos yo ahí pierdo mi lugar y voy al FDC al equipo de Javier que era privado con un Citroën y ahí realmente me sentí muy bien un equipo con muchas ganas de volver a ser protagonista que hacían un par de temporadas que no lo estaba haciendo con una ingeniería superlativa con Mario Bruna también trabajando ahí que había sido mi ingeniero durante un montón de años entonces todo eso realmente me motivó mucho pese a que no teníamos el presupuesto acorde para poder pelear las superestructuras que estaban ahí y cuando este año después de la última carrera hablé con Javier me comentó que Facundo no iba a continuar si me interesaba ocupar ese lugar Arduzo se iba de la categoría yo tenía mi continuidad hablada con Sebastián Martínez quien tengo una amistad ya hace muchísimos años y quienes fueron junto a Sebastián Pereira los que me dieron la posibilidad de subir por primera vez a un super de 5000 de ese momento y ser un piloto contratado dejar de ser un piloto que aporta ser un piloto profesional entonces de alguna manera también respeto esos vínculos y respeto mi palabra frente a esas cosas charlé con Sebastián para intentar desarticular y entender si él iba a continuar y de qué manera en la categoría bueno con su ok y su aprobación para que yo pudiera dar el pase confirmé para estar junto a Javier junto a Roberto Valle en el año 2024 para agarrar el auto que corría hasta el año pasado Facundo y ojalá que tengamos una linda temporada por supuesto es un equipo que tiene aspiraciones de pelear el campeonato si desde ya desde ya junto con Bernie Jagger de compañero de equipo otro piloto profesional es una una dupla buena muy buena me parece para la categoría y bueno obviamente que manteniendo los autos sedán Renault va a estar super fuerte Toyota quedó en un nivel también muy bueno cuando estaba Julián ahora vuelve Matías Rossi que va a ser obviamente quien va a pelear el campeonato también pero creo que nosotros tenemos las herramientas y sobre todo las ganas eso es lo que más me motiva de tener un proyecto que realmente me hizo comprometerme y con muchas ganas de que ya arranque el campeonato ¿Qué te parecen los autos? porque siempre se habla maravilla de la calidad de los autos de TC2000 para manejarlos por prestaciones y te agrego el tema del push to pass que fue un cambio tecnológico sustancial y que ha servido claramente para mejorar la calidad de los espectáculos Franco a ver el auto es hermoso de manejar al piloto lo pone en una vara muy alta para que la gente entienda tiene una velocidad curva tan alta que por ejemplo el Curbón 2 del Cavalent de Alta Gracia con goma nueva se dobla a una mínima de 226 227 kilómetros por hora o sea realmente es un desafío llegar a Curbón con el peralte y tirar a fondo ¿Por qué? y porque capaz que un auto de turismo nacional lo dobla a 160 o a 175 entonces hay 50 kilómetros de diferencia entre la velocidad curva de un auto y otro es mucho más fácil doblar más despacio que doblar más rápido entonces eso es lo que lo hace realmente que sea difícil y lo que lo hace que sea complejo que es un auto de tracción delantera nosotros del karting estamos habituados a manejar auto de tracción trasera karting, fórmula cuando vos llegas a un auto de tracción delantera donde el mismo eje que traccionas el eje que direcciona y que vos tenés la temperatura del neumático cuando vos frenas se sobrecalienta cuando vos aceleras se sobrecalienta tenés que entender la física de ese auto para poder explotarlo al máximo bueno tiene su complejidad que hace que sea un auto realmente difícil de manejar de hecho en el mundo es uno de los autos de tracción de entrada con mayor potencia el TC2000 por eso es que de alguna manera es prestigioso digamos en el mundo porque es una categoría realmente compleja y que vienen pilotos consagrados caso de Rubiño por ejemplo que les lleva un periodo de adaptación a un tipo supercraca a nivel mundial después termina ganando obviamente Rubiño pero le lleva su periodo de adaptación entender cómo es la física de un auto de TC2000 por eso es que es un auto tan atractivo para el manejo pero a su vez tan complejo por supuesto se hace difícil que un piloto lo lleve al máximo nivel de pronto también para la categoría es una ecuación complicada porque traes un piloto que tiene un recorrido mediano en el autoburismo y de pronto no queda bien parado en la comparación no es apoyo es así aparte no solamente eso sino que el trabajo hermanado entre el piloto con el ingeniero porque tienes muchas facilidades para extraer datos en toda adquisición de datos muchos canales muchos sensores entonces si a su vez en definitiva son carreras de auto yo siempre lo digo y me canso de decirlo que son carreras de auto no es únicamente el auto el más voy a hacer una frase de Juan María Traverso pero el más pelotudo del grupo tenés que ser vos todos los que te rodean tienen que ser los más capaces en sus áreas entonces cuando vos tenés un grupo que está muy bien hermanado que todos trabajan hace mucho tiempo que tiene mucha experiencia en esa categoría puntualmente bueno el TC2000 es una categoría muy particular donde realmente esos conjuntos pueden hacer la diferencia se fue Facundo Arduzo se fue Julián Santero llega un quíntuple campeón como Matías Rossi ¿cómo ves la actualidad del TC2000? obviamente que no la veo en su plenitud desde ya el año pasado me parece que a mi criterio faltaban solamente Werner y Rossi entre los que yo considero mejores pilotos del país Jorgito Barrio también lo pongo porque me parece un chico con una capacidad asombrosa decirte que faltaba Agustín Canapí no es una obviedad pero es como decirte que falta pecho son pilotos que no estaban corriendo en el país o sea que no no hace ni falta mencionarlo Volveu este año van a faltar más a mi tanto Julián como Facundo me encantan como pilotos me parece que hace ya 4 o 5 años están entre los 3 4 mejores pilotos del país con una capacidad asombrosa y que obviamente que no es bueno que no estén bueno hay que barajar y dar de nuevo hay que hay que potenciar lo que tenemos y plantar bien las bases para no cometer y hacer pasos en falso la categoría cometió un error a mi criterio garrafal con el cambio de los motores que eso fue realmente muy perjudicial y a su vez tuvo un trastabillón en el 2019 con un reglamento que no funcionó y que no digo yo que no funcionó no funcionó porque al año siguiente volvieron todo para atrás o sea que si hubiese funcionado hubiesen seguido por ese camino y no funcionó que fue cuando le quitaron cargas a los autos entonces bueno me parece que hay que analizar y ver pasito a pasito me parece súper criterioso que van a implementarse las SUV cada equipo haga la SUV se desarrolle se equipare se trabaje para que haya una reglamentación clara y pareja entre todos los modelos porque entre los modelos que hay hay diferencia también en los volúmenes en los impactos aerodinámicos y que no se arranque de movida bueno hagamos cada uno una SUV y veamos que pasa me parece que está bueno eso como trabajo serio a futuro y creo que es el camino es para mí una prioridad absoluta cambiar el motor porque la gente quiere escuchar ruido no le gusta a la gente en general está mal decir la gente pero bueno yo te cuento por lo menos lo que yo recabo como piloto el feedback que me dan a mí en los autódromos o por redes sociales que les gusta escuchar ruido y se traduce en público en audiencia en interés evidentemente el Radical fue un motor que estaba desequilibrado de acuerdo vos sabías de antemano antes de ir el fin de semana a la carrera que de acuerdo que te tocaba en el sorteo podía ir bien o mal el fin de semana eso no pasa ahora pero claro en eso se ganó en eso con estos motores turbos pero se perdió en el encanto del sonido que era único aquel y lo que yo por lo menos me estoy dando cuenta es que decirle a la gente doblamos a 237 no le importa si doblas a 160 pero doblan 4 a la par transmite más que quizá doblar a 237 es más atractivo claro pero bueno la esencia de la categoría es doblar a 237 entonces para mí hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas bueno está el push to pass que es un sobrepaso artificial pero que te da la posibilidad de que haya un sobrepaso entonces hay que buscar la ecuación para que no pierda la identidad que tiene que tuvo siempre la categoría es un proceso de transformación del TC2000 en función de que ya tiempo atrás comenzó a desarticularse el acompañamiento de las automotrices que bueno no tenían autos casi para mostrar en este segmento si yo creo que esa es una decisión de los propietarios una idea de partido ¿no? ¿querés ser una categoría de terminales o querés ser una categoría tipo el turismo carretera donde no hay terminales bueno está Toyota pero no es una categoría de terminales son dos ideas de partido diferentes me parece que si vos querés una categoría de terminales tenés que consensuar con las terminales ¿qué producto querés mostrar? bueno la SUV para comprometer y seducir a las terminales para que vuelvan yo creo que el TC2000 está trabajando en ese camino por eso vamos a la SUV a mí en lo personal me parece muchísimo más lindo estéticamente un auto sedán con alerón y bajito que una SUV pero bueno entiendo también que lo que lo que mantienen es la idea de que se sumen las terminales con los productos que actualmente están comercializando para poder tener nuevos equipos oficiales y que siga manteniendo lo que era antes el TC2000 cuando había 6 7 equipos oficiales con cada marca es una idea de partido fíjate que la idea de partido del turismo carretera es válida también porque tienen 50 autos y no hay equipos oficiales salvando como dijimos Toyota lo importante es poder potenciar cualquiera la dosidad de partido para poder llevarla adelante y sin descuidar también el contexto socioeconómico que atraviesa la Argentina ya no somos suiza ¿le va a pegar al automovilismo la situación económica? es raro porque el automovilismo siempre está en el 2001 pasó todo lo que pasó y estaba qué sé yo es como es extraño el automovilismo en esa situación yo creo que sí que como cualquier actividad le debería pegar pero la verdad es que no me animo a decírtelo porque viste cuando dicen Argentina no lo entendería es como que son cosas que no tienen mucha 2 más 2 no siempre da 4 en el automovilismo en este tipo de cosas pasa lo mismo ¿cómo te sentiste en esa etapa de analista también? porque estuviste como de este lado del mostrador ¿no? sí alisando carreras comentando actualmente comento carreras para el exterior sinceramente no es algo que me apasione lo hago porque esto es muy bien remunerado y me divierte hacerlo en ese sentido tuve la posibilidad no sé de hacer fórmula 1 el año pasado pero eran horarios que yo tengo 2 hijos que no tengo ganas de estar a las 3 de la mañana transmitiendo entrenamiento 1 de Australia por ejemplo entiendo que eso lo podría hacer digamos más grande no es algo que realmente me guste yo siempre lo hice como un medio para un fin lo mío todavía es correr en autos donde me siento conforme pleno obviamente que agradecí la oportunidad que en ese momento me dio carburando porque también yo lo veía como potenciar mi imagen como piloto ¿no? de alguna manera y después cuando con contacto firmado y todo con Chevrolet no seguí dije lo único que puedo hacer para mantenerme ligado a esto es seguir haciendo esto y encima cobraba por hacerlo y hoy te tengo que decir que me funcionó porque cuántos chicos hay que desaparecen desaparecen claro yo me mantuve me mantuve me mantuve y un día me llamaron y bueno después moví los brazos porque si no me voy los brazos en esa prueba que fui con Toyota nunca hubiese estado de vuelta acá sentado ¿qué recuerdo queda de aquel campeonato que terminaste perdiendo entre comillas de Fórmula Renault? un sabor amargo porque era muy chico y porque hacíamos el equipo nosotros y porque fue una injusticia en el año me echaron tres veces por combustible y para que la gente sepa el combustible y el peso del auto se revisa después de cada clasificación y después de cada carrera de manera obligatoria en cualquier categoría en la que uno compita o sea hoy en el TC2000 termino de clasificar me extraen combustible y me pesa en el auto en la Fórmula Renault era lo mismo y yo venía del 2009 de ganar las últimas dos carreras es ir de hacer dos veces la técnica ahí del 2010 ganar las tres primeras carreras perdón salí segunda la primera y gané las otras dos pero digo había cinco carreras dos del 2009 y tres del 2010 donde pasé siempre por la técnica haciendo lo que es obligatorio y vengo primero con 40 puntos de ventaja y me empiezan a decir no que acá tenés baja densidad de combustible a la otra carrera tenés alta densidad ahí nosotros nos juntamos todos los equipos menos el equipo oficial Plan Rombo que era el equipo oficial de la categoría y llevamos la muestra de combustible la crada dijimos muchachos esto es lo que nos dijeron hacía que estaba mal salimos a Luciano Sarvá que él lo llevó a analizar como que era de Antonino García estábamos todos los demás esperando volvió me dijo está perfecta la nafta como está perfecta si la acabamos de sacar de acá está perfecta bueno y ahí ya se armó un despido elevar ahora todos los equipos recalientes bueno ahí pasó toda una cosa que cuando uno lo ve en retrospectiva yo era chico y no está bueno ese manoseo para para una categoría escuela me parece a mí que no está bueno entonces me queda eso un mal recuerdo pero en definitiva creo que siendo realmente objetivo y vos podés estar de acuerdo conmigo en mi imagen dentro del automovilismo me favoreció porque me hice mucho más conocido dentro del ambiente por cómo me robaron ese campeonato que de cualquier otra manera háblame un poquito de pilotos con los que te cruzaste hablaste de Rubiño Barrichello por ejemplo después de toda su extraordinaria campaña internacional en Ferrari cruzaste hay una imagen mirá con Rubito te cruzaste con él compartieron equipo Toyota si bueno Rubiño lo conocí ahí en el 2020 de la noche a la mañana ya aparecí probando el auto de Palazzo literal estaba en la obra me llamó Darío Ramonda me fui a Sopar me fui a Córdoba a hacer una prueba y como estaba plena época de COVID nos manejábamos como en células y no podíamos salir del hotel y yo estaba ahí para probar el otro día probaba Rubiño también y cenábamos mano a mano ahí con Rubiño ahí empecé a tener una gran relación con él al día de hoy tengo una relación de amistad cuando vino ahora los 200 kilómetros el año pasado alquilamos juntos un motorhome nos quedamos viviendo juntos todo el desde el jueves hasta el domingo en la casilla juntos nada me sorprendió sinceramente no parece un tipo de corrido 19 temporada de Fórmula 1 ni 320 y pico de carreras por la sencillez que tiene es un enfermo apasionado por el karting igual que yo o sea a punto tal que mirábamos carreras de karting juntos muchas veces comentábamos nos escribimos por whatsapp de las carreras de karting y sobre todo me sorprende la velocidad que tiene tiene 51 años se sube un karting caseta vuela se sube un fórmula nos agarró una vez en una prueba en San Nicolás que habían llevado unos fórmulas y fue más rápido que Rossi que Rafa a Morgensen y que yo nos ganó los tres probando ese es un equipazo ese Santero Rossi Barrichello era un equipazo que equipo ¿no? si era un equipazo bueno Julián es otro chico que me sorprendió a mi Julián es un pibe con un talento descomunal 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 es un chico yo lo aprendí a querer así como le digo a él es un chico raro pero papá como acelera es una cosa impresionante tremendo ¿no? impresionante impresionante será el campeón de muchas categorías para mí es un chico con un talento descomunal descomunal yo lo admiro profesionalmente un chico que sale de primera vuelta primer entrenamiento de Rosario y hace a fondo el currón y le digo che levantarse en el currón no lo hago a fondo dale Julián haces a fondo yo lo voy a hacer a fondo en la clasificación no lo hago a fondo desde la primera vuelta con la goma fría que salgo de boxe no te crees Julián me fijo a la cámara así a fondo después después me acuerdo de otra cosa que nos habían traído unos Toyota un Toyota Corolla GR y hacíamos chicanas en el circuito 12 de Buenos Aires entonces la primera chicana era a 80 km por hora la segunda chicana iban allá atrás a la recta opuesta sí a 140 y la tercera chicana era a 200 entonces salimos Rossi Santero y yo y entonces nada llegábamos a la tercera chicana a 200 km por hora un auto nuevo yo desaceleraba y volví a acelerar entonces cuando bajábamos che y que ven que va el auto hablando Matías Julián y yo Julián dice sí yo hago la tercera chicana a fondo y yo ya le había preguntado a Matías Matías dice no levanto un poquito y Matías dice sí creo que se puede hacer a fondo no yo lo hago a fondo desde la primera vuelta audaz dale no le digo yo vení que te llevo me dice tú yo viste veo que venió 180 190 200 viene la chicana y no cortaba no cortaba no cortaba toc toc a fondo obviamente terminamos haciéndola todos a fondo sí sí pero él de movida esa cosa de naturalmente obviamente corre tres fines de semana está en el auto todo el día pero a mí son cosas que me que me sorprenden vino Pecho a verte cambio de Julián a Pecho que estas cosas están buenas para que la gente las sepa por lo menos yo las valoro es lindo sí por supuesto viene Pecho a probar para los 200 kilómetros después de haber ganado las 24 alemán cayó Pecho con un Rolex Daytona hermoso la copa salimos en el cabalén no me olvido más había hecho 33 6 yo 33 6 Matías 33 8 Julián una primera vuelta así de calentamiento normal sale Pecho primera vuelta 34 0 segunda vuelta 33 4 seguida encima que en el DC2000 no se dan vueltas seguidas viste porque se calienta la goma dije mierda a ver que estamos descubriendo claro es Pecho después pone la goma nueva y una curva que no se hacía nunca a fondo la curva 4 a fondo y yo viste me voy a adquisición de datos y la veo que la hace a fondo y cosas pero claro después pensás estaba acostumbrado a manejar esos web que van a 400 kilómetros por hora acá viene cómodo después al final del día Matías Rossi pone como no y termina siendo el más rápido el día Matías o sea es un crack Matías pero esas cosas que naturalmente viste a los pilotos por lo menos a mí me llaman la atención de cuando vos te das cuenta yo tuve la suerte de cruzarme claro profesionalmente con muchos cracks viste esos tipos que son así cracks y yo aprendo y me encanta y absorbo un montón o Agustín Canapino háblame algo de Agustín era la pregunta que venía corro unos 200 kilómetros corrí varias veces los 200 kilómetros pero me acuerdo la primera vez no sé estaba todo confirmado que corríamos y faltaban tres semanas para la carrera me llama por teléfono ¿tenés para anotar? sí le digo bueno J juego 1 delantero izquierdo juego 2 tal empezó a pasar la planilla del orden de las gomas que yo hoy lo hago eso ¿entendés? hoy lo hago ¿por qué? porque como te digo lo absorbo y lo aprendo y miro pero me dice faltaba un mes y no se sabía si corríamos en el 8 o en el 9 me dice bueno si corremos en el 8 largás vos paramos en la vuelta 21 ya tenía todo en la cabeza todo en la cabeza es un pibe que arriesga todo todo un crack fuera de serie ¿qué te voy a decir? pero esas cosas viste que me gustaban o mismo un estilo Julián me acuerdo cuando corriamos en Chevrolet íbamos a Callejero Santa Fe y había un cambio de maniobra donde él se pegó un paro fuerte donde Pecho una vez se pegó un paro fuerte y lo hacía a fondo yo lo hacía a fondo lo hacía a fondo en la clasificación lo hacía a fondo en mi quinta sexta vuelta él en la primera vuelta lo hacía a fondo o sea un riesgo desmedido pero con una confianza natural en el medio mecánico que te hace dar cuenta por qué también son lo que son seguro hablamos también de ir a fondo de exigencias de circuitos complicados mirá que linda imagen bueno Agustín jovencito ¿no? tuviste un golpe fuerte en el sonda de San Juan sí bueno ese golpe fue se me explotó el neumático trasero izquierdo feo que se te explote en el sonda feo sí y choqué en la vigorita a fondo similar al de Carlitos Okulovic sí a Carlitos si no me equivoco no quiero decir una estupidez creo que se le explotó una vértebra se le quebró una vértebra se le explotó tuvo que operar el doctor solar recuerdo pero fue muy bravo lo de Carlitos a mí se me hizo una hernia de disco nada L5S1 que es la más de abajo de todo nada ahí me dijeron che te tenés que cuidar de por vida tenés una hernia de disco yo nunca me cuidé esa es la realidad y en el 2020 después de 5 años 6 años de eso se me terminó desplazando toda la 2021 se me terminó desplazando la hernia y quedé imposibilitado que me tuve que operar ya corriendo en Toyota en TC2000 que fue una carrera que fui así me llevó Matías Rossi me hizo de niñera todo el fin de semana me dejaba en la puerta del hotel me bajaba me bajaba las valijas me llevaba a la cosa me pasó a buscar todo porque yo no me podía mover y gané gané el sábado y salí del segundo el domingo pero realmente con un esfuerzo que si hoy lo pienso no lo hubiese hecho pero ahí como que viste esas cosas que uno hace el afán de querer correr de estar de pertenecer apasionado sí bueno nada y bueno me tuve que operar estoy operado a la espalda porque fue una lesión grave que arrancó con el choque del sonda qué bárbaro con cuánta gente te cruzaste qué importante lo nombraste reiteradamente a Julián Santero a Matías Rossi a Agustín Canapino lo que es el automovilismo argentino qué fortaleza en algún momento lo nombraste al Bebu Girolami también que tiene dos campeonatos en TC2000 que ha peleado a nivel mundial qué bárbaro qué automovilismo potente que tenemos para mí es potencia realmente a nivel mundial hay casos puntuales por ejemplo la gente quizá no toma dimensión de lo que está haciendo Agustín Canapino en la IndyCar eso es algo sobrenatural o todos los logros de pechito por ejemplo o todos los logros de pecho no es normal o sea yo creo que esos chicos si hubiesen nacido esos chicos y otros tantos que quizá no llegan no tienen la posibilidad pero bueno vamos a hablar de los conocidos en otro contexto en otro país y capaz que hubiesen sido muchos pilotos de Fórmula 1 ni hablar no tengo duda de eso porque encima tuve la suerte de codiarme con el que más temporadas corrió en la historia de la Fórmula 1 entonces yo sé veo bien y tengo acceso y lo veo a un Rubiño y me animo a decirte que Rubiño es un fuera de serie pero hay muchos chicos argentinos que hubiesen tenido muchísimas posibilidades y después fíjate el caso Matías Rossi va a correr al Stock Carro Brasilero y en su tercera temporada peleó el campeonato y no pudo ganarlo porque tuvo un accidente ahí en boxes pero y fue y ganó no sé cuántas carreras y en Stock Carro Brasilero corre Felipe Massa Tony Canan Rubiño un montón de tipos súper consagrados a nivel mundial nuestra diferencia es la devaluación nuestro país nuestra ojo también nuestra mentalidad porque tenemos un automovilismo doméstico muy fuerte uno quizá no lo valora pero es realmente muy fuerte yo siendo porteño mis amigos mis familiares no se dan cuenta de lo fuerte que es el automovilismo en el interior que realmente mueve mucha gente entonces muchos también deciden quedarse acá por comodidad si van a preguntar soy amigo con 34 casi 35 años yo ya te iría 3 años a vivir te digo que no porque hoy mi hijo ya va al colegio tiene sus amigos acá estás cómodo acá estoy cómodo acá estoy en otra situación algo que pasó con muchos pilotos que de pronto tienen alternativa pero tienen que dejar mucho de lo que han construido en su camino acá ganando dinero acá y después también es difícil reinsertarte acá cuando cuando te vas o sea no le va a ser difícil a un canapino a un pecho a un Rossi no obvio que no pero de ahí para abajo no es tan fácil para mí no es tan fácil porque viste esto tiene una renovación constante van saliendo chicos nuevos que obviamente como son más jóvenes los equipos los pueden tener con menor presupuesto y a los chicos también les sirven porque es un deporte que ya el hecho de competir vale mucho dinero entonces se va haciendo un recambio que cuando vos perdés tu lugar entonces tomar la decisión de irte yo por eso también lo valoro lo de Agustín porque Agustín priorizó la pasión y la parte deportiva ni hablar a la económica lo digo por mi cuenta porque lo sé y ni hablar a su comodidad desordenó desarmó contratos fuertes para hoy podría estar en el río ahí en Ramallo que está en Indiana muriéndose de frío obviamente está en la IndyCar por supuesto pero apuesta a la gloria que acaso llegue si ni hablar ni hablar entonces esas cosas las valoro a Pecho también lo valoro a todos los chicos que han hecho el esfuerzo para irse y sobre todo los que tenían acá habían hecho todo porque Pecho hizo su campaña afuera después volvió ganó todo acá y se volvió a ir fue como un híbrido lo de Pecho fue una cosa rara pero Agustín que hizo todo acá a nivel doméstico o Matías que después fueron para allá y demostraron que gana yo no tengo duda que va el flaco Arduzo y va a ganar en Stockard que duda tenés fue Julián Santero salió tercero la primera carrera o segundo no me acuerdo casi gana entonces eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta de realmente el nivel del piloto sobre todo en autoturismo que es lo que más tenemos nosotros para mí es excepcional yo soy fanático de eso de los pilotos argentinos un gusto compartir un gusto compartir este rato contigo Franco gracias por venir a los estudios de campeones confirmando y reflejando también desde nuestro lugar lo que es el automovilismo campeones está en una radio importantísima de la Argentina como es Radio Continental que está entre las 3-4 radios históricas de más audiencia y lo decimos con satisfacción cuando las mediciones muestran lo que es una carrera de auto nosotros ampliamos un 40 un 50% de la audiencia de la radio que ya es muy fuerte increíble y eso que se mide en Buenos Aires yo digo porque si se midiera en el interior del país se encontraría con una sorpresa aún más grande sin hablar es raro porque no hay pilotos porteños yo soy piloto creo que Luquitas Guerra y yo somos los únicos en la actualidad muchos que viven en Buenos Aires pero que no son porteños gran valor Lucas Guerra un fenómeno mandame un saludo pero no se toma realmente dimensión de lo que es a nivel interior a mí no me pasa muchas veces que me reconozcan acá en la calle en Capital que es donde me muevo generalmente me ha pasado alguna vez pero no mucho y en el interior me pasó muchas veces es raro eso ¿no? pero muchas más veces en el interior que acá y ni hablar no sé gana un piloto del interior una carrera de Fórmula Renault de Fórmula Renault te digo ¿no? y lo espera la autobomba y lo lleva ni hablar si gana en el TCO 1000 o en el TCO yo gané varias ya de TCO 1000 al otro día a la hora de laburar no me esperaba nadie digamos ¿no? no me lleva a mi casa nadie nadie entonces bueno nada es una cosa diferente el automovilismo en Capital Federal y creo también que parte de yo no haya podido hacer más categorías de alguna manera o mi límite presupuestario fue por ser porteño le peleas el campeonato a Leo Pernías que ha sido la vara más alta de los últimos 3-4 años no solo él sino el equipo de Marcelo Ambrogio ojalá lo sumamos a Matías también a Rossi y al Berni Berni va a estar firme también creo que va a ser un lindo campeonato esperemos que Renault esté un poco más tranquilo este año porque realmente fue bravo el año pasado pero confío plenamente en el potencial de mi onda así que ojalá que ojalá que podamos ser competitivos como fuimos el año pasado que creo que como te digo son carreras de auto y yo me encuentro en un nivel en que estoy súper conforme con mi rendimiento y si tengo un buen auto voy a poder pelear y ganar carreras nos veremos en las pistas en las carreras muchas gracias por la invitación gracias 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 gracias